Este sábado, la tragedia golpeó al Cirque du Soleil en su show Volta presentado en Tampa, Florida. Jean Arnault, un acróbata francés con más de 15 años de experiencia, estaba suspendido por unas correas sobre el escenario a 4.5 metros de altura cuando repentinamente cayó al suelo durante el espectáculo. El video del momento circuló rápidamente en las redes sociales. Inconsciente, Arnault fue trasladado a un hospital donde falleció a consecuencia de sus heridas. Previo al incidente, en su cuenta de Instagram, este fue el último mensaje que compartió. Después de tanto trabajo y entrenamiento y puesta en escena, nuestro acto de dúo en Correas finalmente estará en el show de esta noche. En un comunicado, el presidente de la compañía, Daniel Lamar, externó sus condolencias a nombre del Cirque du Soleil, explicó que ya colaboran con las autoridades en la investigación e informó de la cancelación de sus últimas funciones en Tampa, programadas para ayer. Milenio Noticias Milenio Noticias